Ahora vamos a trabajar un poco con las curvas. Selecciono este plano de las chicas charlando en una cafetería. Puedo observar en el monitor de forma de onda que los picos de negros no están pegados al nivel cero. En las altas luces hay un clip en los blancos en la zona central, un poco a la izquierda. Es este trozo de la ventana que es blanco puro. Estos picos de aquí que están en la zona izquierda de la imagen representan los rollos de papel y las ventanas. Si cambio los scopes a RGB Parade, puedo ver la forma de onda de las componentes rojo, verde y azul apretadas en un solo gráfico. Es lo mismo que la forma de onda de luminancia, pero hay tres gráficos uno al lado del otro. Si me fijo en los rollos de papel que me valen como referencia de blanco, observo claramente la dominante roja que tiene esta imagen. En esta zona los niveles de rojo están mucho más altos que los de azul. Lo voy a corregir, pero primero hay que hacer el ajuste primario del contraste. En esta ocasión lo voy a hacer con la herramienta curvas. Es lo mismo que hacerlo con las ruedas de color. Cada colorista utiliza la herramienta con la que se siente más cómodo. Para ajustar el contraste vuelvo a poner el monitor de forma de onda de la luminancia. En las curvas, esta esquina superior representa el blanco y la inferior izquierda es el negro. Si arrastro el punto de blanco hacia abajo, bajo las altas luces. Pero en esta ocasión no es necesario. Si arrastro hacia la derecha el punto de negro, puedo ajustar las sombras hasta dejar los picos pegados al nivel cero, sin clipear nada. Haciendo clic en el centro de la curva, puedo subir o bajar los medios tonos sin tocar el nivel de blanco ni el nivel de negros. Más claro, más oscuro. Tengo que fijarme en el centro de interés y dejar la luminosidad de los medios tonos a un nivel correcto. Yo creo que tiene que ser más claro, para ver bien el rostro del personaje que está hablando. Pero esto dependerá también de si es una comedia o un drama. Ya tengo la corrección primaria del contraste. El ajuste se ha registrado en este nodo que vemos aquí en la zona superior derecha, nodo 1. Si hago clic en el número 1, puedo ver el antes y el después. Antes, después. También puedo ver antes y después con el acceso directo del teclado Control-D. Antes y después. El equilibrio de color lo voy a hacer en otro nodo. Para añadir un nuevo nodo, voy al menú Nodos y selecciono Add Serial Node. Ahora estoy en el segundo nodo y tengo todas las herramientas en su posición inicial. En el nodo 1 tengo los ajustes de corrección primaria del contraste y en el nodo 2 voy a hacer el equilibrio de color. Se pueden añadir tantos nodos como sea necesario. Se usa un nodo nuevo para cada fase del proceso de corrección de color o para cada efecto. Voy a volver a poner el RGB Parade. El objetivo es bajar la dominante cálida de las altas luces o aumentar la dominante azul, que es lo mismo. Voy a utilizar la rueda de color Gain que actúa sobre las altas luces. Desplazo suavemente el punto central de la rueda hacia la zona del azul, hasta que los rollos de papel estén equilibrados en las componentes rojo, verde y azul. Las altas luces ya están equilibradas, pero para el tono de la piel de la protagonista prefiero devolverle un poco el tono cálido anaranjado. Esta vez actúo sobre gama. Me fijo en el pelo rubio y en la piel del rostro. Para ver un antes y después de los dos nodos a la vez, tengo que pulsar Alt-D. Antes y después.